Hoy en día, Checo Pérez Que me dicen mucho de viejo sabroso Estamos impresionados con todo su apoyo durante la temporada Y sentimos toda nuestra pasión, todo su apoyo y todos sus mensajes de apoyo Estamos muy agradecidos con todo su apoyo Gracias por todo su apoyo Chao Checo Hey cabrón México, México, México Si pierde el América nos vamos a aventar de la plataforma de 10 metros Y you'll come back ¿Por qué no me va a quedar? Por gorda no te va a quedar, eh Vamos a marcar la Choy No, no le envoas 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 Vas a despertar a los vecinos, güey ¿Tienes que me gusta aquí? No tengo una taza Baby, es un choc, chico, chico No, no le envoas ¿Al baño? Yo estoy caliendo, he estado aquí desde 7 o'clock Estaba limpio el tráqueo No, no le envoas ¿Y Jimmy? ¿A quién anda con nosotros ahorita? Ah, ¿a quién anda? No No ¿Nada? Bueno, no sé No, no sé No A ver, igual y si te gusta ahora Ve a que la pruebe Ok ¿Sigues vivo o no? La madre a todo esto Sí, sí, sigo vivo Oye, ¿sabes quién nos ha preguntado mucho por ti, Xavi? Eh, seguramente será Nadie, Xavi Checo dice que estás de vacaciones en un asilo Hijo de la chingada Súbete, güey Que me milles tú Que me millen los de NASCAR, México, cabrón Carlos no quiso correr con ustedes, güey Last Lendo win the championship Even on such a bad day Who's next?